Muy buenos días, mis Lissi. Mi nombre es Elena Palacios Amulay. Del tercer grado voy a esconder el Colegio de Inglosabio. Y el día de hoy voy a declamar el poema por José Santos Chocano, titulado, ¿Quién sabe? Indio, que asomamos a la puerta de esa turrústica mansión. Para mi sed, ¿no tienes agua? Para mi frío, ¿cobertor? Parco maíz para mi hambre, para mi sueño, un mal rincón. Breve quietud para mi andanza, ¿quién sabe, Señor? Indio, que labras con fatiga tierras que de otro dueño son. Ignoras tú que tuyas deben ser por tu sangre y tu sudor. Ignoras tú que odás codicia, siglos atrás, te la quitó. Ignoras tú que eres el amo, ¿quién sabe, Señor? Indio, de frente taciturna y de pupilas sin fulgor. ¿Qué es el pensamiento que escondes en esa tu enigmática expresión? ¿Qué es lo que buscas en tu vida? ¿Qué es lo que imploras a tu Dios? ¿Qué es lo que sueña tu silencio? ¿Quién sabe, Señor? Oh, raza antigua y misteriosa de impenetrable corazón. Que sin gozar ves la alegría y que sin sufrir ves el dolor. Eres augusta como el ande, el gran océano y el sol. Ese tu gesto que parece como débil resignación es de una sabia indiferencia y de un orgullo sin rencor. Corre en mis venas sangre tuya y que por tal sangre, si mi Dios me interrogase, ¿qué prefiero? Cruz o laurel, espina o flor, beso que apague mis suspiros o hiel que coge mi canción. Respondir al educando, ¿quién sabe, Señor? Muchas gracias.